Dani, ¿tú crees que se me vea ridículo si salgo con esto a la calle? No, aquí no se te vea. ¿No? No. Ay, me voy a contar esta experiencia. Esta experiencia es linda, ¿por qué? Porque es mi primer Halloween oficial en la ciudad. ¿Por qué, Henry? Si tú tienes dos años, claramente el año pasado no hubo, por la pandemia. El anterior, no sé por qué no hice nada. Creo que fue por frío. Todavía no estaba acostumbrado a tanto frío. Creo que no salí, no quería hacer mucho, quería adaptarme. O quizás salí o estaba muy ocupado. No lo recuerdo, la verdad. Pero no vi nada de Halloween. No podía experimentar Halloween. Esta vez sí lo hicimos. ¿Cuánto está? Miren, esta de acá está a 800 dólares. No es que va a coger. Se me va toda la renta acá. ¿Cuánto crees que es? No miras la tabla. 1,500. ¿2,000? No, 1,700. ¿Cuánto? Eso fue 840 pounds. 840 pounds. ¿Cuánto está? 1,700 dólares. 1,700 dólares, chiqui. Pesa como 250 kilos. ¿Para qué tanto? Bueno, y la otra es, ¿cómo te lo llevas a la casa? Debe haber un servicio especial para llevártelo a la casa también, ¿no? Yo creo que no hemos venido a comprar, hemos venido a ver, nomás. Venga, vamos a comprar. Oh, así está venido. Pero ese es para comer, chiqui. ¿Una para decorar? Wow, this one's cool. I mean, look at this one. ¿Ves lo bonito esto es? You would love this one. It's something out of Stranger Things. ¿Cuánto está ese? ¿Ese es el precio? 8 dólares. Ah, ese está barato. Es el primer Halloween oficial que paso en Libertad porque el anterior pues estaba bastante todo cerrado. Y el anterior me la pasé, recién llegaba, así que no hice absolutamente nada. Este es mío. No, está bien este. Chiquitito. ¿Cuánto está este? 5. Está bien, 5 dólares. ¿El tuyo? No, me gusta. Vamos a todos. Parece un juguete, pero son de verdad. Están 6 por 10. A ver, y para que vean mi mentalidad diferente a la de Megan, pues cuando compramos las calabazas que vieron, yo las quería guardar en la casa, poner decoración en la mesa porque yo pensaba que se las iban a robar abajo. Entonces Megan me dice, no Henry, no, acá nadie roba calabazas. Esas se ponen afuera en decoración de la casa para dar dulces o para decorar nada más porque Halloween, acá realmente se celebra Halloween. El espíritu halloweenesco aquí es gigante. Y la verdad que te contagia también y es por eso que el 31, mi primer Halloween, yo tenía un disfraz de hace dos años que no lo pude usar por ocupado o por frío, no me acuerdo por qué no lo usé, de Alien. Un Alien que lo vi en internet y me lo compré y nunca lo usé. Y ayer fue el día que esperé tanto para usarlo y no saben el espectáculo. Lo dejé todo en la cancha, chicos. Eso es lo único que puedo decir. Lo dejé todo en la cancha. Funciona después de dos años. Chicos, este, miren, va a ser las vallas ya listas, eh. Para seis y media, son las cuatro, recién seis y media va a ser el desfile. Parece que va a ser grande porque miren todos estos chicos disfrazados. Hay harto disfrazado aquí de policía. No sé si... Pero se han disfrazado bien ahí, parece de verdad, ¿no? Parece de verdad. Hay un montón. ¿Dónde habrán conseguido el disfraz? Chicos, la verdad que tienes razón, Daniel. Ver mucho policía en un solo lugar, no sé si me siento muy seguro o me da más miedo. Porque está lleno de policías. Va a ser protesto o desfile, eso es lo que estoy todavía... Daniel está preparado para mi gran momento. Buen carro. Perdóname. ¿Me chicas? ¿Me chicas, no? ¿Ya? Hola, Kiko. 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 Vamos. He visto a un alien por ahí, ya. No soy el único. ¿Estás listo para dar espectáculo? Hoy día me lo gano Halloween Yoko. Dos años que esperé en este momento. Este año es nuestro. El ánimo, van a ver, van a ver. Vamos, vamos. Oye, ¿crees que estás haciendo espectáculo? Oye, güey, vamos, mire, tenemos público. Hemos acumulado eso, 15 personas. Vamos a trabajar, ya, está gratis. Mucho gratis, güey. Vamos a sacar la gorrita, güey. Falta gorrita. Sí, sí, sí. Mira, graba la agresía, graba la agresía. No, 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 no. Creo que es el cigarro. Mi amor, el cigarro. No, sígueme. No, sígueme. Mira tiene el cigarro Se puso no, se puso se la creyó Es que es la actuación chicos Vila Bueno, como lo ven, el único disfrazado de nuestro grupo era yo, pero les juro que habían miles de personas en la calle, pidiendo caramelos, bebiendo alcohol, no sé, adultos celebran diferente a los niños, pero la experiencia fue maravillosa, en West Village hay un desfile en la noche, a las 6 y media normalmente, todos los años es igual el desfile, pero estaba bueno, como en las películas, como en las películas, hasta yo pude entrar a un bar disfrazado y nadie te decía nada, era lo normal, todos se tomaban fotos, celebraban contigo, se reían y este bar estaba muy bonito, era un bar que pareció Spiggy, si está dentro de Five Guys lo voy a dejar en la descripción, se llama Takar, está muy lindo, un poco caro, pero podrías podrías ver quién es el desfile desde arriba Disculpa, nadie ni el desfile desde arriba Sorry, nadie ni el desfile desde arriba No, 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 no... Todavía son las 6, falta media hora para... Perdón, ahí está que se revienta el audio Falta media hora para el desfile Pero... ¿Quieres hacer un video conmigo? Ok, ok Luego de eso... Uy, uy, uy Luego de eso fuimos al... A Shea Shack Una amiga nuestra trabaja en Shea Shack Y entramos a la cocina Donde hacen las pruebas de comida para vender Vamos a comer Estamos en la cocina de Shea Shack Y una amiga trabaja aquí Vamos a comer Está loquísimo, la gente me mira en la calle Me saluda, yo como... Me siento una estrella Una celebridad Esto rojo es porque tengo una cerveza Mira cómo me pongo cuando van a hacer una cerveza Las cosas Y luego pues ya teníamos que ir Al desfile Que el desfile fue la verdad Primera vez Encontré amigos, ¿eh? ¿Yo también? ¿Sí? Bueno, encontramos más Ahora vamos a ir al desfile Ahora por fin vamos al desfile Es gigantesco Es aporteosico Todos pueden participar Lo que ves ahí es una maravilla La verdad Carrosas de todos los colores Sabores Todas las músicas que puedas escuchar Gente feliz Todos disfrazados Todos disfrazados Fue una noche, la verdad, maravillosa Pero es cansado Porque es demasiada gente Demasiada energía combinada Así que si algún día Ustedes van a experimentar O van a venir por estas fechas Hay muchas fiestas De hecho en la semana Celebrando Halloween Pero el domingo O esta fecha del 31 Es el día principal Puedes ir a Sleepy Hollow Como el video anterior Si no lo han visto Tengo un video anterior Yendo a la ciudad O al pueblecito Este donde celebran Halloween De manera espectacular O si te quedas en la ciudad Pues puedes experimentar Uno de los desfiles Más grandes de Halloween Que he visto en mi vida Está súper loco, ¿eh? Wow, esto es gratis No sé si habrá algún desfile Parecido en Estados Unidos Como este que vimos Y si lo hay Pues yo quiero ir a ver Quiero ir a ver La verdad que Halloween En Nueva York Directamente Es una de las cosas Más maravillosas Que me han pasado Yo no celebraba Halloween Yo no celebraba Yo tengo una celebración Que se llama El día de la canción criolla Que lo hacemos en Perú Halloween era muy foráneo para mí Así que no lo celebramos Pero aquí es imposible Casi no celebrarlo Porque te contagia Toda la gente Lo que hace Los disfraces Los regalos Los calabazas Todo lo que hace La ciudad Generando este ambiente Halloween Espero que se hayan divertido Con este video Tanto como yo lo disfruté Hacerlo Y editarlo Hace un día largo Un día largo Dimos todo Dejamos todo en la cancha Pero Se pudo Ganamos Ganamos Halloween Yo creo No sé No sé No sé Es que No sé Es que Corre 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 Mi primer Halloween oficial Así que dimos todo lo que pudimos El otro año yo creo que va a ser mejor Vamos a ver si ganamos Halloween Ya el otro año Comenten, me gusta Suscríbanse, nos vemos pronto ¡Gracias!